Impactante regreso. Daniel Bisoño comparte su recuperación y sorprende a sus seguidores. Daniel Bisoño ha vuelto a las redes sociales, generando una ola de emoción entre sus fanáticos, quienes estaban ansiosos por conocer su estado tras su proceso de recuperación. En sus recientes publicaciones, el reconocido presentador de televisión ha mostrado destellos de su vida diaria, compartiendo momentos que reflejan tanto su proceso de sanación como su icónico sentido del humor. A través de videos y fotos, Bisoño ha agradecido el apoyo incondicional de sus seguidores, lo que ha contribuido a su motivación durante este difícil periodo. Durante su ausencia, las especulaciones sobre su salud no cesaron, y su regreso a las plataformas digitales ha sido recibido con gran alegría. En sus publicaciones, Bisoño ha revelado detalles sobre el proceso de rehabilitación al que se ha sometido, destacando la importancia de cuidar su bienestar físico y emocional. Además, ha prometido regresar a la televisión, lo que ha emocionado aún más a sus seguidores. No olvides suscribirte al canal y dejar un like en el video para apoyar a Daniel Bisoño en su camino de regreso. La comunidad está unida en su deseo de verlo retomar su papel en el entretenimiento, donde siempre ha brillado con su carisma y talento. El futuro se ve prometedor, y sus fanáticos están listos para seguirlo en cada paso de su recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!